Hola nuevamente, ¿cómo están? Mi nombre es Jess. El día de hoy les voy a hablar sobre mi experiencia con Dreamweaver. Esto, repito, es así como en el último video que hice, esto no es un tutorial, es solamente experiencia. Dreamweaver, para los que no saben, es una herramienta de Adobe para diseñar páginas totalmente desde cero. Es un programa un poquito complicado, pero que realmente deja resultados espectaculares. Yo les voy a contar mi experiencia como primera vez que lo utilicé sin ningún conocimiento previo, para que ustedes, bueno, vean y, no sé, tal vez que les parezca y se emocionen a ver, o a utilizar lo que es el Dreamweaver. Hola nuevamente, disculpa nuevamente otra vez con mi cámara, que es muy mala. Pero bueno, ya en mi otro video hablé sobre la experiencia que tuve con Wix. Vamos a hablar sobre la experiencia con Dreamweaver. Y bueno, sí, Dreamweaver es un editor de Adobe, para crear un sitio totalmente nuevo. Lo puedes incrustar a un host que tú quieras. Tiene muchísimas herramientas, muchísimas de todo. Yo era la primera vez que acabo de utilizar esto. Y les voy a contar mi experiencia, no le puedo hacer un tutorial porque realmente no sabría cómo hacerlo. Así que solamente voy a contar mi experiencia. Vamos a ponerla más chiquita. Voy a ponerla por acá. Mover esto por acá. Y ok. Bueno, esta es la vista previa, o como se vería en Google Chrome en este caso. Lo que es mi página. Yo hice igual la misma página de Nueva Esparta, Nueva Esparta mágica que hice en Wix. La hice aquí en Dreamweaver para ver qué tal. Y bueno, aquí sí, debo decir que me costó muchísimo. Miren, este es el home. Desde el home tienen lo mismo que tenía. Ya lo único que no hice fue la parte de la galería de fotos. Esta es la parte de geografía. Económica. Economía. Costumbres. Gastronomía. Esta foto es recién dando nombre. Turismo o sitios turísticos. Y este hombre es más importante. Este símbolo obviamente no está publicado. Esto solamente fue una prueba para hacerlo. Ok. Este es el Dreamweaver. Trabajar con un Dreamweaver, bueno, es complicado. Yo lo hice. Hay muchas formas. O sea, quiero explicar esto. Hay muchas formas de hacer un sitio en Dreamweaver. ¿Sí? Yo lo hice a partir de tablas. Esa no es la única forma de hacerlo. Hay otra forma. O sea, hacerlo con tablas es mucho más fácil, mucho más sencillo. Pero tienen que tener cuidado a la hora de... Que me veo muchísimos problemas, realmente. A la hora de ingresarle el contenido y las imágenes y todo. Como para que no se deformen unas tablas con otras y todo. Que específicamente en el orden que tú quieres. Tienes que ser muy estricto. Por decirlo así, entre comillas. Muy estricto para que no se te muevan las tablas y entonces se te desorganice todo. Yo tengo muchísimos problemas con eso. Pero de resto me parece que es un... Un programa muy bueno. A mí me falta práctica. A mí. Totalmente. Y en lo que yo hice, bueno. Digamos que me salieron un poquitico de cadenas por aquí verdes y todo blanco de todos los colores. Pero me gustó muchísimo. Necesito práctica para hacerlo. Es fácil de usar. Bueno, no. No tan fácil de usar. Como tal. Solo necesitas práctica. Con la práctica se te vuelve fácil. Con las tablas también. Hay muchos tutoriales en YouTube que te hablan. Esto no es un tutorial. Que conste. Esto no es un tutorial. De Dreamweaver es mi experiencia. Para hacer las páginas los vínculos fue demasiado fácil. Vi varios tutoriales de YouTube antes y vi que... Aparte de menú vi que muchas personas hacían su propio menú. El que quisieran en Flash. El que quisieran en Photoshop. Ustedes pueden hacerlo. Pero ya no digo nada. Háganlo si quieren. Pero si tú no sabes cómo hacer eso. Dreamweaver también tiene una opción. No sé. No la vi en los videos que vi. No sé por qué. Está aquí en Insertar. Insertar componentes de Boxstrap. Y aquí dice Navigation. Navigation tabs. Navigation tabs with dropdown. Que es un menú desplegable. Para si quieren acervar estas páginas de una vez. Entonces realmente hay varias opciones. O sea no necesariamente tienes que hacerlo. Yo en este caso no hice un menú desplegable como en mi otra página. Lo quise hacer todo así seguido. Y también me gustó. Entonces está hecha esa opción para los que no quieran. Las imágenes sí tienen que estar muy pendientes de que estén en el mismo ancho que ustedes quieran. Por lo menos yo aquí en esta parte de las tablas. Las tablas ya es una forma muy fácil. Digo es una forma muy básica de hacer. Lo que hace es insertar una tabla. Creo que por aquí podemos hacer una. Vamos a darle guardar como. Vamos a crear una nueva. Vamos a ponerle aquí nuevo. .html Muy importante. Cada vez que se van a crear una página nueva. La página nueva principal. Obviamente ustedes tienen que llamar index. Pero cada vez que van a crear una página nueva. Para no crearla desde cero. Ustedes le van a guardar como. Y le ponen el nombre de la página. En este paso por lo menos. Que esta fue index. Van a hacer el home. Para poner el vínculo en geografía. En economía. En donde ustedes quieren que vaya la página. Entonces en este caso el nuevo. Que está aquí. Muchísimas gracias. Me trajeron un té. Ah, aquí se ve. Y si es de la chica superpoderosa. Ok, bueno. Como seguía. Por lo menos en este nuevo. Vamos a borrar todo esto que está aquí. Todo. Entonces para mi las tablas me gustaron. Fue porque por lo menos yo le digo aquí. Insertar tabla. Ajá. Insertar tabla. Yo digo cuántas tablas quiero. Cuántas filas. Cuántas columnas. Voy a poner 15 columnas. 20 filas. El ancho de la tabla es 1024. Pero tú le puedes poner. Todas las que tú quieras. El grosor de borde es 1. El relleno de las 10. Y el espacio entre esas 10. Si quieres que se ve. Si quieres que se ve. Bueno. Vamos a poner aquí que la encabezada sea superpoderosa. Una de las tablas que tú las vas modificando como tú quieras. Por lo menos yo agarro esto aquí. Le digo tabla. Combinar celdas. Y aquí ya tengo mi primera parte donde puede ingresar la primera página. Así lo voy haciendo acá. Pero me agarro esto. Entonces le digo combinar celdas otra vez. Tengo mi segunda parte. Aquí puedo hacer tabla. Combinar celdas. Y esto lo puedo dividir en 2. Vamos a poner aquí 2, 4, 5. Vamos a agarrar estos 5. Por lo menos. Vamos a agarrar esto otro. Y vamos a darle combinar celdas. Y ya lo único que tengo que hacer es insertar lo que quiero insertar. Por lo menos aquí sí. Si voy a insertar una imagen. Si van a crear un sitio es muy importante que. Lo primero que hagan es. Cuando vayan a ingresar le digan. Crear un sitio, un nuevo sitio. Y creen una carpeta destinada únicamente para ese sitio. Y dentro de esa carpeta hagan unas imágenes. Una carpeta de imágenes donde tengan todas las imágenes que van a utilizar en ese sitio. En este caso vamos a utilizar. El banner este que ya está hecho. Ok. Una esparta mágica. Entonces guardar en P12. Si ven. O sea. Haciendo la tabla. Miren. Ya tengo un banner aquí. Ya tengo un espacio aquí. Ya tengo otro espacio acá. O sea. Ustedes la van acomodando como ustedes quieran. Hay muchísimos. Como ya dije. Muchísimos tutoriales. Yo lo hice en esta parte de la tabla. Por eso porque era más. Me parecía un poquito más fácil hacerlo. O sea. Agarrar esta parte aquí. Solamente. Combinar celdas de este lado. Combinar celdas del otro lado. Darle esta parte. Y hacer como si fuera un blog. Una página normal. Que quiero imágenes aquí. Que quiero imágenes acá. Que quiero texto de este lado. Y textelo. Si me gusta Dreamweaver. Me parece que. Es espectacular. Si les voy a ser muy sincera. Me parece que es espectacular. Me parece que es una. Una buena herramienta. Para diseñadores. Para principiantes. Si eres principiante. Igual que yo. En Dreamweaver. Yo te recomiendo que. Poco a poco. O sea. No es algo así. Tan fácil como vivir. No crees que lo vas a hacer todo en un día. No crees que vas a hacer todo eso. O sea. Tienes que tener paciencia. Tienes que ir guardando todo tu trabajo. Por favor. Guarda todo tu trabajo. Y haciéndolo poco a poco. Recomiendo que también. Para leer. Veas tutoriales en YouTube. En Internet. Hay muchísimas cosas. Muchísimas ayudas. Que te dicen. Cómo hacer un sitio. Pero crear el sitio es ideal. Si es tu primera vez. Si es tu primera vez. Si no sabes nada. Absolutamente nada. Yo te recomiendo que. Todavía no empieces con Dreamweaver. Empieza a hacer. Empieza con otros. Con los ojos en línea. Primero los simuladores de página web. Como Wix. Como Dropbox. Digo. Como Wix. Como WordPress. No sé. ¿Qué es Dropbox? Como WordPress. Como Blogger. Como cualquier otro. Que tú conozcas. Que te guste. Eso porque son mis favoritos. Lo recuerdo siempre. Bueno. Estas fueron mis recomendaciones. Ustedes ya vieron mi otro de Wix. Ya vieron esta de Dreamweaver. También sus decisiones propias. No se ven guiar presta. Disculpad nuevo por la cámara. Que mi cámara está un poquito. Sí. Mi cámara la tengo que cambiar. Pero bueno. Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video. Un beso. Les repito. Esto no es un tutorial. Cuando sepa hacer el Dreamweaver. Les hago un tutorial. Lo prometo. Bye bye. Bueno. Este fue todo el video. Yo espero que les haya gustado. Si se pudieron dar cuenta. Dreamweaver es una herramienta. Muy pero muy completa. Y también es una herramienta. Que requiere mucha paciencia. Y mucha dedicación. Pero que si ustedes. Se motivan. Comiencen a investigar. Ven muchos tutoriales de YouTube. No comandran. Pero muchos tutoriales de YouTube. Yo sé que van a poder hacer. Páginas bellísimas. En mi experiencia. Por primera vez. Yo creo que. Bueno si. Me toca. O me falta. Un poco de práctica. Pero. Me voy a ir adentrando. Mucho más en el mundo del Dreamweaver. Porque definitivamente. Me lo he hecho. Y espero que ustedes también. Les hayan encantado. Y bueno. Ya como les dije en el video. También hay varias maneras. De hacer una página web. Yo utilizo la más sencilla. Que son las tablas. Ustedes utilicen la que ustedes quieran. Muchísimas gracias por ver. Cha.